Mami, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellas frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo y nomás tú estás pa' mí. Mami, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellas frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo lo que me gusta a mí. Con el negro que me sacia las ganas, lo hacemos tempranito en la mañana, en una nota de marihuana. Y no te pare hasta que yo moje la cama. Tú sabes que soy mama, deja esa demagogama, tiqui, traga, que tú no aprietas como yo en la cama. Bájale al drama que yo soy la que la ama, eh, pa' que tú lo estás llamando, si tú sabes que a mí es que me está esperando. Tú estás hablando y él conmigo está matando, supérame y respeta los rangos. Tú sabes quién soy ya. Papi, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellas frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo y nomás tú estás pa' mí. Mami, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellas frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo lo que me gusta a mí. Ella es mi rubia y yo soy su negro. Me dice que le encanta, como yo se lo entierro. Esa es mi planta, la mami que me encanta. Muchos quieren compararse, pero como tú no hay más. Ella es la mala que me gusta, wow, wow. Hoy salimos pa' la calle con el mil y la glow. Y la que nunca me desafinó. Hoy tenemos los bolsillos full, gracias a Dios. Mucha sequía, porque tú no eres cualquiera. Perfume Chanel, zapatillas, cuchico y en la cartera. A mí me gusta verte en cuera. Bebé, subí una foto pa' que esos giros se muera. Mami, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellos frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo y nomás tú estás pa' mí. Mami, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellas frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo lo que me gusta a mí. Tituado, yeah. Toxic Row, la fucking máquina de gotorra. La fucking máquina de gotorra. La insuperable, la mami del suaveo. JS Produce. Hey, Tristai TV Show. Dímelo, Ginomo. Dani Punto Rojo, On Blow Records, la compañía del dinero. Laura. David Ortiz, el loco mío. No doubt. Porque tú sabes que soy mamá.